Al Alba Al Alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento Al Alba, Al Alba, en los sueños en el alba En la noche oscura de mi negro sueño En la noche oscura de mi negro sueño Y llenaste tú, de pronto llenaste mi alma de luz Y llenaste tú, y llenaste tú Cuando desperté Mis manos buscaban tu cuerpo en mi cama Pero tú no estabas Pero tú no estabas Al Alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento Al Alba, Al Alba, en los sueños en el alba Al Alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento Al Alba, Al Alba, en los sueños en el alba La brisa del aire de hoy en mi ventana La brisa del aire de hoy en mi ventana Un olor a ti Un olor a ti Un aroma fresco De rosa y albín Un olor a ti Un olor a ti Cuando desperté Mi manos buscaban tu cuerpo en mi cama Pero tú no estabas, pero tú no estabas Al alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento Al alba, al alba, en los sueños en el alba Al alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento Al alba, al alba, en los sueños en el alba Al alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento Al alba, al alba, en los sueños en el alba Al alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento Al alba, al alba, en los sueños en el alba Al alba yo iba caminando por las callejuelas de mi pensamiento